La importancia de fomentar desde la familia y en la sociedad en general una cultura de educación para la salud visual y prevenir discapacidades ocasionadas por distintos padecimientos que pueden presentar nuestros ojos es lo que platicamos con nuestra especialista invitada en Vos es personas con discapacidad Jueves 13 horas Canal 49, el canal de Morelos